La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Ajustando detalles ya para que las familias que se den cita ahí en el Cerro de las Noas puedan visitarlo con toda seguridad y sobre todo con muy a gusto y con toda tranquilidad. ¿Cuánta gente esperan, Alberto? Pues por lo pronto, hablando con el párroco de la diócesis y el señor Rodríguez y los resultados que hemos tenido en años pasados, esperamos por lo pronto conseguir las cifras de 70.000, 76.000 personas que han ido o registradas, se registraron en años pasados este año, pues la publicidad, recordemos que no es solo un evento local, sino ya se distingue a nivel nacional como un diacruci de cuerpo viviente de los que más afuencias de visitantes tenemos. Ahora, eso es en cuanto al Cerro de las Noas. En otras latitudes, en otros puntos de la ciudad, hablábamos con Alonso Gómez Vizcarra y ellos tienen un operativo muy importante en lo que son las quintas. ¿Acá ustedes también tienen contemplado algún otro operativo? Claro que sí, primero que nada comentarte que ahorita ya se les dio salida a las unidades responsables en el barrio de Guadalupe y Simulco porque también se desplaza un operativo importante de seguridad y prevención de accidentes en esa zona. Es un lugar turístico del municipio de Torreón y que está al otro lado del cerro. Hoy se inicia con ese operativo en conjunto con las autoridades y comisarios ejidales de esa zona y para también prestar la ciudadanía atención y prevención a los accidentes que pudieran surgir en ese lugar. Igualmente, y como lo comentó Alonso, compañero y amigo de la ciudad de Gómez Palacio, aquí en Torreón, la unidad de protección civil tendrá vigilancia todos los fines de semana, bueno, desde el fin de semana también, a las quintas y a las albercas, sobre todo a las de mayor concentración, para que efectúen sus trabajos y asisten a las personas que los visiten. Los clubes deportivos, quiero decirte que ya han sido realizados y un 80% del padrón de las quintas también. Director, buenos días, te saluda Diana Torres. Particularmente para el operativo en el Cristo de las Noas, ¿cuáles son las indicaciones para los visitantes? ¿Horarios, puntos de acceso y recomendaciones más generales? Mira Diana, comentarte que el operativo mañana ya inicia desde las 4.50 de la mañana, 4.30, 4.50, vialidad empieza a estacionarse para evitar que los vehículos lleguen o se ingresen al Cerro de las Noas, luego posteriormente, bueno, seguridad pública desde ayer está ya vigilando los materiales y los insumos que se han dejado ahí. El operativo ya inicio, esperamos que a partir de mañana, desde las 8 de la mañana o antes, empiecen a llegar los primeros fieles a hacer. Recordamos también que en años pasados ha acudido gente a hacer ejercicio desde muy temprana hora, tanto ciclistas como corredores, y desde a ellos se les da la atención. A partir de las 10 de la mañana es donde empieza a concentrarse mayor número de personas, y a las 11 se inicia el recorrido del diacrucis por parte del señor Obis. Ya, déjame preguntarte una cosa, los puntos de acceso para quien vaya con la intención de subir al Cristo, ¿qué son? ¿La jabonera y por la parte de atrás, la subida tradicional? ¿O se han habilitado? Ok, esos son los dos puntos de acceso. El acceso directo al cerro solo son dos, Diana. La vía principal que es por el cerro, que es la parte posterior, y eso es en vehículo, van a poder ingresar solo personas con discapacidad. Recordemos que mientras también así el flujo de las personas que se encuentren ahí, así lo permitan. Tendremos también disponibles camionetas tipo vanes, sprinters, para subir a personas con discapacidad, pero también esperar que el flujo de las personas que anden caminando también ha sido perfecto. Ya. Entonces, las personas que necesiten subir en automóvil por usar silla de ruedas o cualquier tipo de discapacidad, será por el acceso de la parte de atrás del cerro. De la carretera, exactamente. La entrada vía la jabonera, entonces, es el acceso general para los peatones. Así es, desde la jabonera y también por la parte de la colonia, atrasito del cerro, también ahí, pero el acceso es solo para estacionarse, porque desde ahí empezarán los puestos de vendiñas y de alimentos que siempre se ponen ahí, año con año. La escalinata que estaba por la primero de mayo, ¿está habilitada todavía? El frente, exactamente. El frente del escalinata es solo pedestre, efectivamente, y también a la mitad tendremos un puesto de auxilio y hidratación para las personas que quieran subir por este lado, también lo puedan hacer, pero recordemos que es una subida bastante pronunciada. Sí. Que las personas que estén mermados de la salud, pues lo hagan con mucho cuidado, prevean ir con su médico y consumir alimentos antes de hacer esta subida. ¿Cuáles son los puntos más cercanos hasta los que se podrá llegar en coche? En coche estamos casi abajo del puente que cruza del cerro de las Noas hacia el puente de Colinda, la Jabonera, desde ahí estará ya cerrado el acceso, por ahí solo a estacionarse. Y del otro lado estamos hablando de la colonia que está en la salda del cerro de las Noas hasta las espaldas de Peñoles y ahí viene el acceso, también será puro estacionarse. Bien. Bien. Bueno, pues ahí está dicho, me parece que hay que tomar todas las precauciones debidas, hay una gran cantidad de gente que quiere participar de este tipo de ceremonias y bueno, que sigan las recomendaciones de protección civil y que si tienen algún problema, bueno, acudan a los puestos que ustedes tradicionalmente colocan para poder dar asistencia al público que asiste. Claro que sí, recordarles que voluntarios de cuerpos de hospitales, de Cruz Roja, de Cruz Verde y otras entidades particulares también estarán prestando auxilio y atención a la ciudadanía. Todas las corporaciones de seguridad también estarán prestos a brindar cualquier indicación y auxilio en coordinación con protección civil. Bien, gracias Alberto Porragas por este contacto telefónico para informar al público. Hasta luego, gracias. Gracias.